Llega la noche del sábado, todo Cádiz se disfraza, y el ambiente bullanguero reina en tus calles y plazas. Todo el mundo se divierte cada cual a su manera, lo importante es no cortarse y engollarse con cualquiera. Entre baile y asusone, corre el vino y la alegría, la gente estará de fiesta hasta las claras del día. ¡Qué bonito, qué bonito Cádiz! ¡Qué bonito de verdad! Y ese era un poco el contrapunto al encasillamiento del falla, a la rigidez, y todas las chirigotas ilegales que salen, la mayoría de ellas no nos queremos encasillar. Hay un concurso en el que te obligan a tener tantos pasodobles, tantos cumples, un popurrí de tanto, una presentación que supone unos ensayos enormes. Yo creo que eso obliga a las agrupaciones a mejorarse y a que cada vez estén más afinadas y que las letras sean cada vez mejores, pero por otro lado no puede dejar de existir la ilegal, que la ilegal es la frescura, la espontaneidad. Hay gente que no puede ver a las ilegales porque dicen que son unos mamarrachos que no saben cantar y tal, ni falta que les hace por cierto, y otras personas que mueren con el teatro falla, ¿no? Chirigotas ilegales, charangas o callejeras, murgas o familiares, llámalas como tú quieras. ¡Qué placer! 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 Mi paco duerme mucho mejor, ay mejor que antes, porque yo le compré un remedio para aplancarle las cervicales. Es una almohada con una forma así de tonta, que cuesta un pico, pero la punta está de oferta. Y como pronto habrá podido su comprobar, puedes comprarla en la recoba o en el entierta. Mira qué cosa más buena, vaya pedazo de almohada, antes solo era ronca, ahora ni ronca ni nada, no la dejes de comprar. Es un invento puntero, de noche es una almohada, debía guardar los huevos. Lo hacen todo a última hora, eso no tiene más ciencia, cuatro letras, caja y bombo y mucha poca vergüenza. ¡Ay, vamos pa' allí! ¡Ale, te paca! ¡Ole! ¡Ay, que esto a mí no te arrime, si no lleva a cuantelar! ¡Ole, ole, ole! Me gusta y porque el papa canta fatal, no hay que ser cabrón. Don Boitila ha dado un pelotazo y vende más discos que un ligle y se quema que el yazo. Y como el rosario grabado en compás y don disloque, ahora está preparando la misa al gallo en karaoke. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Libertad que rotó del alma, cumpliéndose todo el pueblo. En una cesta de mimbre al río Nilo me arrojaron. No me baño desde entonces por el shock que me crearon. Y por culpa de este trauma, para cruzar el Mar Rojo, abrí un camino en el agua porque yo es que no me mojo. Cuando quiera Carlos Díaz le hago yo el tercer acceso. Las aguas de la bahía se las separo a mitad de presión. No es salvaje, no hay ningún animal que maltratemos, no hacemos exceso en casi nada, nos disfrazamos y cambiamos de personalidad. Lo recuerdo cuando uno se disfraza, el inconsciente te traiciona. Y uno se viste de el Rosflin porque estaba loco pose de Taro. Se viste de el Capitán Trueno porque en el fondo te gustaba. Te vistes de Indio porque tú, chico, jugaste una vez esto. Y tienes la oportunidad de ser el Papa, Dios y hasta lo que tú quieras. Y durante la semana continúa este derroce y este barrio de la Viña una fiesta de cada noche. Agárate y vuélvete a gana y a la niña monita le quito te otra y a la niña monita le quito y a la niña monita los el Japón y alivio Son pa' el viento y de la mar Deja y tú te quiero Pa' no caes tú cantar Y yo le conmigo sincero Que la pena me hace olvidar Ay, si quita de la sombrilla Que a tu coquilla de mi avivar Este patio fue adornado Siempre por la madre de aquí, mi amigo Este patio seguirá siendo Patio Andarú Hasta que se muera este señor que está aquí presente Yo vengo desde Australia De Canberra Para visitar este patio y este amigo mío Gracias, amigo Y el domingo al mediodía Te conviene estar al loro Y coger un buen citito en el carrusel de coro Yo tengo una vecina Una chica mi piña Que este año se ha encontrado Uno de esos bolterrá Que afirma su figura Que afirma su hermosura Y luce con su muria Su silueta cultural A velar la cadera O a cruzarme en el portal A quien se reafirma Mi gran personalidad No me cabe curar Que se volverá Hacemos sin duda Una vez sin comunión Para que lo intento Yo quiero ver algo A ver si la prima Mi chica mi de un malo Si el año bien trivido Y se va Un frío Se va a hablar Si el año bien trivido Y se va Siempre igual Y por eso por la calle La noticia va al pasar Que gana, que gana, que gana Carnaval Me da la plaza Con una lata de Coca-Cola Que se pone con un grupo de gente Que está enredado Con un trocito de tortillas Que pone Un trocito de tortillas Que es un vasito de vino Va a venir una ocupación Que va a cantar a los Q-Play Que no sé con Felipe González Con este Que va a cantar una letra Super crítica de esto Va a venir otra Va a venir otra Yo es un nuevo No tiene valoración Para mí La cosa está que arde La cosa está que arde Nadie se compromete Por eso es importante El 0,7 A ver si ya se enteran Y salen de la duda Que el 0,7 Sería de gran ayuda El 0,7 Es necesario Más que en el cuarto de baño El diario Queremos el 0,7 Y que se enteren Y a esos señores El 0,7 Por cierto Les de cuentito Los freidores Dicen que somos Malos, 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 malos Mala gente De verdad Y me gusta La palo A todas esas niñas Se pone la esquina Con los gorros La bebida Esa la vieja Sea Y si lleva Minipalda O le viva El carnaval Cada coro en su carroza Quiere demostrar cantando Que son las mejores voces Y llevan el mejor tanto La bananita 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 El cielo se va a conter Para un marco El sueño Aleluya La luna Y en la llore La bananita La bananita La bananita La bananita La bananita La bananita Mira mi bien Que el futuro Llego a mujer Que el ritmo Con mi suerte Por eso Quiero quererte Que la puedo yo querer De tener en mi brazo Porque tu cara De mi tonera Que salgo a tu cabecera Que tal tal que usted Por tu pelo Maridero Yo daría Lo que no tengo La bananita La bananita La bananita La bananita Que el futuro Que el futuro Que el futuro Que el futuro Por una vista Tu yacer Y contra tu sentinela Cuando llegue La mañana Que el que llega Por fin de una vez Despacito La bananita La bananita La bananita La bananita La bananita Porque siendo Tu milenaria Como una niña Que a mi del alma Te quiero ver Personas importantes Han ido al calabozo Porque han metido mano Y se han llevado todo Nos causa gran respeto Aquel señor Canoso Que en el banco De España Llegó a ser gobernador Y su mujer Deberá De echarlo Mucho de menos Le ha dicho Al juez Que le busque Pronto la solución Si no lo cita En un mes Pa' que se explique En un mes En un mes De pocos Los sitarán Es un lindio Un brinque Vamos al estribillo Te encuentras con chirigotas Que llevan en sus coplillas Muchas letras que se meten Con torques de cantil Empiésemos nuestra merced Aligérense con el cumbre Allá por el 1600 Se ligaba en los balcones Y pasó ya un cento miso Había que tener con aire Los novios subían deprisa Con mucha excitación Cuando llegaban arriba Les faltaba pantalón La doncella de honor Que más fea que vicio Estaba en su balcón Esperando a Mauricio El padrero dijo Cuando estaba subiendo Le pegó un corte a la cuerda Y dijo Mauricio ¡Esa no es la cuerda! Yo quiero ser el puñado De uno que haga cosas raras A mí me da un trabajito ¡Olé! ¡Qué bien! Me coloqué por la cara Palomino No, el guerra Que no, el chávez Entra, sale Quiero ser el puñado De Felipe González ¡Olé! Vengan, ser el puñado ¡Vengan, ser el puñado! ¡Vengan, ser el puñado! la pata que a mí me dan ardentía. ¡Y nosotros decimos, ¡viva el cañabal! Voy a tener que ir a un psiquiatra, porque ya no aguanto más, esta pena me mata. Estoy parado y desesperado sin ningún futuro. He intentado suicidarme dándome, yo caso fuerte contra un punto, pero no me hice sangre. Cuando estoy, ya más calmadito, como el tránsito, y en mi sangre hablá que el agua aquí se va a acabar. ¡Me cago en ti! ¡Ya estoy triste! Ya estoy triste, voy a darle carencia. Y pa' como mi amigo me empiezan a hablar de vida, otra vez me vuelvo a cojonar. Y que si también va de una guerra mundial, por la noche un futuro lobo en la tele. Dice que no queda tres años nada más, que ya mismo está aquí el fin del mundo. ¡Viva el cañabal! ¡Viva el cañabal! Bla, 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 y es el que responde no será Bla, 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 es que se está quedando contigo Pues que sufre de alnesia total Bla, 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 que la corrupción no se ha enterado No se entera nada de lo tal Ay, Felipe, dime si te enteras Que media España está quemando Si dependieras de mí Te iba a enterar Yo te daba diez millones como un sordo de astillero Pa' que te jubile ya No me cuentes, 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 cuentes son Y el cuento ya está bien con lo que cuentan los cuentitas Venga arriba No me cuentes, 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 cuento lo cuento yo Yo me cuento contaré porque este cuento se acabó No, 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 no me cuento el cuento Se iban a casar, pero ella no quiso Tanto tiempo ahorrar, papá, la papá, no encontraba un piso ¿Qué piensa tu abuelita de esa boda real? Mi abuelita me dice que le da igual, que a ella le da igual No sé de qué te ríe, qué del cumple, na No sé de qué te ríe, qué del cumple, na No sé de qué te ríe, de qué te ríe, chocho Que con este gorro yo me parezco al chavo del ocho La primera fue los cruzados mágicos Y la experiencia fue linda porque Nosotros durante los ensayos vimos que aquello iba a resultar bien Pero no imaginábamos nunca el alcance de esa respuesta popular Entonces la experiencia fue bonita Es la primera vez que uno tiene contacto de verdad con la gente de su pueblo Y ese contacto es enriquecedor Y yo la experiencia, yo no la cambiaría por muchas cosas, ¿no? Después de tener un ismo yo creo que la experiencia más bonita que yo he tenido ha sido esa Carmen Romero fue y con poco una rueda de prensa Porque dice el PP que no está claro lo de fileza Y en los periodistas ella va y confiesa Yo sé que mi marido está pasando por un bache Pero delante mía de ladrón no hay quien lo tache Porque yo estoy segura que mi marido es un hombre honrado Desde que me casé ni me tocan los fondos reservados Pobre Paz quizá perdido Y ya es la tercera vez que la sacamos al pujón De los vectuarios del Cali Libre Mente se critica lo cada que critica Que para eso está en la plaza Plaza de la Libertad El momento que en Macari Ya salió ni ningún barco Que esto lo convence Que del terrorismo no va a quedar Que piensen por un momento Los años de su silencio Siguió de complicidad Y nadie lo intente Y me ha arrepentido Y hoy la buena gente Tiene que ayudar Los buenos son los normales Los todos son animales Que el dinero se bomba como bandera De su ideal Que se curan en la cárcel Y mil veces que nacieran Que una vida no es bastante Palpado de su condena Y que sepan mi gobernante Que no hay nada que negociar Que no se da ni un momento A los bienes las presiones Que con los tiros no hay argumentos Y ni nada más de buenas razones El pueblo ya está siguiendo Durece con los goles Dejarse de miramiento Que mucha gente sigue muriendo Por el capricho Por el capricho Por el capricho De esos cabrones Te das una vueltecita Te pierdes entre la gente Y verás como no hay Quien te saque de este ambiente Mi madre que me conoce Igual que si me hubiera parido Me dice toda la noche Niño ¿Dónde estás metido? Mamá que hemos dado de marcha Te viví hasta de tanta marcha Mamá el favor no me ha cogido Estoy pasando una mala racha La mala racha que yo te daba A una joderse considerada Y a hablarme un poco mejor Que estoy pasando una depresión Y ya parvía con la hozifa Y estoy en la calle fumando grifas Mamá el favor no consiento Que dices eso de mí Todo lo que yo te quiero a mí Y cada fin de semana Llego a mi casa por la mañana Y digo mucho que disimulo Y nadie tanto por duro Ya van a meter en la cama Es muy bonito Que tu gente y tu pueblo Están allá abajo Luego por escucharte Y cuando tú haces algo Que lo has hecho con mucho cariño Te aplaudan Y se quieran arrimar la carroza Es fantástico La pena es que dura muy poco Que viene como caído del cielo Pues de ella ya se sabe Lo que dice toda la gente Que el novio está sin nudo Que el novio no se crea Y nadie está en su contra Que el novio es con nudo Buscaron la pareda Perfecta para dos La niña con los nervios Parece medio contra Debe ser Una día de fiesta Y lloré Porque las están cerca Y espero que tocáis Este cuerpo y alma No dejen de acercarse Que la ursi va a casarse En la iglesia de la palma Que el novio está en tierra Tan gloriosa Con los ríos tan gozosa De habitar La que abunda De los reyes tan hermosas Y muslares Que no cansan de probar Dejate de entregar Palabra culta Si traducido resulta Se puede caer Ni hablar Disfruta con su cuple Ríete con su estribillo Y también acuérdate Que hay que rascarse el bolsillo Con los de Sida No estamos chungos Y no pueden cobrar A mi pinto y a todo el mundo Todos los padres Vaya movida Le dan la bronca a los hijos Pa' que tomen medida Un caso particular Mi vecina caridad Subir a Purino Para de Charlete Como el rodeo Y la madre se va a torrilla Dándole consejo Para ir alguna vez Y antes de hacer el amor Toma medida Mamá yo ya la tomé Tiene la más grande Que en mi vida Soy un gigante Y estoy aquí torrilla Caponiente Baja levante Ten cuida con la marea Que chupa mucho La muy grande El carnaval es desmadre Desenfreno y alegría Y si te sale algún rollo A vivir que son dos días Hoy yo vivo A la instabilidad En mi olada ahora Por el piso Se ha pelado alguno Y se ha vuelto con el fraco Y se pasa todo en los programas Hablando de posturones Y otra cosa sensuada Y si ocurre Que me hace con la chuta Es un pocasmo Pero el piso El cuerpo se le empina Y le sube para pie Con ese recalco Y saben no se hagan Arrasar Que cuando suelte No se conviene De la noche Y la lindia Aquella vez que mañana En la capitana Pasan las flores Pasan las flores Y la lindia Que lo espera cada año Para bailar Lo de mil amores De mil amores Y la lindia Se pinta de la bombilla Y en los caminos De libertad Libre como el viento Y yo Buscándote sin cesar Y si te enfado Los balcones Esa torre mil amores Llego al correo Y la marina Buscándote con el momento De casa que fue la alantra Que me llaman Pa' correr la vida Y la lindia Que junto al cuento La guapa Yo le mago a Y derramando la sal Y a la ranta Pa' bailar Carita la mía Ay Carita la mía Convirtiéndote otra vez Es reina del carrusel Reina de mi día Reina de mi día Que bailes así Y la que cuando tú bailas Enloqueces de pasión Guapa Niña Guapa Te pinto por toda plaza Que le te daño de amor Guapa Niña Guapa Que corazón me arrebatas Y hace que loco por todo cae Y vaya gritando Viva mi tanto Viva mi tanto Viva la madre Que le daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!